1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 AMX Pero parado ¡DANTA CULTURAAA! ¡DANTA CULTURAAA! ¡NUCHE EN SOOOOO! ¡ADIVAY! La mano arriba, cintura sola ¡DANTA CULTURAA! ¡DANTA CULTURAA! ¡No te canses ahora! ¡Que tu solo empieza! ¡DUEVE LA CABESA! ¡DANTA CULTURAA! La mano arriba, cintura sola ¡DANTA CULTURAA! ¡DANTA CULTURAA! ¡No te canses ahora! ¡Que tu solo empieza! ¡DUEVE LA CABESA! ¡DANTA CULTURAA! ¿Quién puede tomar la fuerza del mar ¡Que se mete por tu pena! Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Tiempo de parar, eso que al bailar descontrola tu camera Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y salte duro, tu requite ahora, que tu solo empieza Lo de la cabeza y salte duro Para sacarle los muros, para en la calle a mi lado Vem pa' rica pelado Lo que desea el futuro, para sacarle los muros Para en la calle a mi lado, vem pa' rica pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seis amores, no doiras, vem pa' danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que tu solo empieza Tobe la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, ninguém va' rica pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy One, two, three, four, one La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro